Hola, soy Gaby Reca, jugador profesional de Bullpadel. En este nuevo año y para esta nueva temporada, Bullpadel me preparó un nuevo modelo, la K3 Pro. En la K3 Pro, creemos para destacar que incorporamos tres tecnologías. La Carvech, que es un perfil curvo. ¿Esto qué hace? Que tengamos la sensación de golpeo más en la cabeza de la pala. Y a la hora de manejarla, es mucho más ágil, tanto en la red como en el fondo. Después tenemos el Siliflex, que son dos piezas de silicona que nos hacen de antivibrador. Y por último, la Black Eva, que es una goma negra que nos da mayor confort y sensación de golpeo. Por último, les recomiendo que no duden en probarlo. Su juego hará un salto de calidad. Su juego hará un salto de calidad.